Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que bien. Mi nombre es Walter Mondragon Ospina, emprendedor desde hace poco tiempo ya. Comencé con varios proyectos. Hoy les voy a presentar uno que me pareció interesante. Desde el momento que me lo enseñaron, me puse a estudiarlo y veo que está interesante. Se puede llamar que este proyecto es el primo hermano del Bitcoin, porque pues tiene el mismo nombre, BTC con la S. La S no sé qué significará, pero solamente sé que es una moneda nueva, que pues el mismo creador del Bitcoin la está creando. Satoshi, el señor Satoshi, así se llama. Entonces aquí es una aplicación en la cual están generando la nueva moneda para lanzarla, para lanzarla al mercado. O sea, en este momento todavía no está en el mercado, en este momento pues se están creando, son las grandes mineras. Y pues están utilizando hoy en día la tecnología y pues aprovechando las aplicaciones, entre ellas esta que se llama Satoshi's, para minar. Aquí tú ingresas sin inversión. Tú no tienes que invertir nada, simplemente aquí ellos ya programaron 2.1 billones de monedas y en este momento van 313 millones, o sea todavía falta. Cuando llegue de pronto aquí la lanzan, todavía no se sabe, o la lanzan antes, no sabemos todavía. Mientras tanto pues nosotros podemos comenzar, ser pioneros, comenzar a minarla. No perdemos nada, simplemente de pronto tiempo, pero el tiempo que tal que sí se dé, entonces pues seguir. En el momento pues yo me arriesgué y estoy minando esta moneda. Y llevo hace poco tiempo, veamos aquí me dice cuánto tiempo llevo, no, creo que fue desde el 12 de febrero, hoy es 21. Llevo poco tiempo minando esta moneda y pues veo que me ha dado unos resultados buenos. Aquí además de este BTCS podemos cobrar también Bitcoin. En este momento cada vez que afilio una persona me dan unas fracciones de Satoshi, llevo poquito aquí, que esto no representa mucho, pero que más adelante de pronto puede recibirlo. Veremos aquí más o menos cuánto puede ser esos 743 BTC, no, no me dice aquí, pero eso no es ni 10 centavos de dólar, pero bueno. La idea cuál es, la idea es comenzar a minar y pues crear un equipo. Yo en este momento llevo 7 miembros, 5 directos, 2 indirectos. Y pues la idea es irlo contando a más personas para que más personas se vayan uniendo y pues vayan mirando. ¿Qué es lo bueno de esto que me he dado cuenta? No tienes que estar pegado todo el día aquí, no, simplemente tú lo pones a minar, ya sea en tu celular o en tu PC. Y lo puedes cerrar, él sigue mirando y cada 10 minutos crea un bloque. ¿Qué quiere decir un bloque? Un bloque es como decir esto de aquí. En este momento llevo 17 bloques porque cada 10 minutos me crea uno, o sea que en una hora me crea 6 bloques. Y estos bloques después yo los paso acá, a donde suma el total. Yo ya voy a completar un 1, porque estoy mirando más o menos 88 mil bloques por bloque. En una hora son 6 bloques, en 10 horas son 60 bloques. Entonces más o menos esto es lo que llevo. ¿Qué quiere decir? Esto lo he hecho que como en una semana, digamos que una operación se hace en una semana. O sea, yo estoy calculando más o menos en un mes se hacen 3. 3 monedas. Dicen los entendidos, porque pues todavía no se sabe, pero que van a salir a 40 dólares. Entonces imagínate hacer 120 dólares en un mes, rinde, rinde. Y pues a medida que está creciendo, pues va creciendo también tu poder de minado. Estoy aprendiendo. Así que cualquier cosa que sobre, pues es pura, como dice, decir cosas que no son. Pero en mi experiencia les voy contando lo que va sucediendo. Y pues cada uno va mirando lo mismo. No encontramos mucha información todavía en la web, porque esto es nuevo. Pero poco a poco se van creando grupos, se van creando canales. En mi canal voy a ir subiendo información. Entonces para que ustedes vayan encontrando. Si a usted le interesa, voy a dejar mi link de afiliación para que se afilie y comience a trabajar. Y cualquier duda, con mucho gusto yo estaré pendiente. Bueno, les voy a seguir comentando. Aquí en la parte de minería es donde encuentro todo lo que yo estoy minando. ¿Qué pasa? Que aquí llevo ya, esto lo he, como que hace rato, no me acuerdo, hace 2, 3 horas. Y no de las he cobrado. Entonces yo lo que hago aquí es darle recibir BTCS. Al darle recibir los BTCS me suben acá. Aquí me dice que tengo 17 bloques. Cuando llegue a 150 bloques, eso son como 25 horas más o menos de minado, el sistema se detiene. Se queda quieto. No sigue minando más porque ese es el tope que tiene. Entonces ¿qué hago yo? Simplemente lo reclamo y vuelve otra vez. Pero la idea es que no se quede quieto porque pues que sigamos generando, generando y generando. Voy a recibirlos aquí y se darán cuenta que aquí arriba comenzó a sumar. Ya quedó en 95. Listo. Y aquí ya quedó en 0. Cuando esto llegue aquí a 0, aquí me coloca otro bloque. Entonces la idea es, como les digo, no dejar acumular los 150. O si los dejamos acumular, pues se queda quieto, como en este caso en mi granja minera. ¿Mi granja minera qué es? Donde me muestra mis mineros, las personas que están en mi red yard. En el nivel 1 tengo 5, en el nivel 2 tengo 2 personas. De esos 5 están minando 2. Los otros apenas registraron y pues o no entendieron. O bueno, tantas cosas. Entonces, así siempre entrará gente. Gente que entra simplemente a hacer bulto. Entonces, pues esperemos simplemente. Como les digo, el que no se arriesga no tiene nada. Entonces, es tener la filosofía de los grandes gurúes que dicen que no te quedes con una sola entrada. O sea, quédate con varias. Ten varias opciones. En este caso, pues esta es otra de mis opciones porque tengo otros emprendimientos. Pero la idea es que poquito a poco se va llegando. Cuando ya comiencen a recoger brutos es donde vamos a ver los resultados. Y si no lo intentas, pues nunca logras nada. Entonces, vamos a mirar. Y esto promete porque es del mismo creador del Bitcoin. Entonces, vamos a ver a la vuelta de un año o dos años cómo vamos a gestar. Quienes lo quieran hacer. Quienes no. Pues simplemente van a ver. Ay, este me dijo este proyecto y yo no quise hacerlo. Bueno, listo. Bueno, aquí entonces está la granja de minería. Hay chat. Hay tarjetas HAT. Eso lo veremos más adelante. Y aquí lo que me interesa en este momento es minar. Cada vez que tú reclutas un minero. O sea, cada vez que tú comienzas a hacer tu red. Lo dejas hacer aquí donde dice reclutar mineros. Y aquí este es el link para que las personas, en tu caso, pues va a ser diferente lógicamente. Le damos copiar URL. Y ese es el que compartimos. La gente al darle clic aquí, instala la aplicación. Y automáticamente ya queda bajo tu red. Al quedar bajo tu red. Yo le voy a dar a quien dice BTC Gateway. Le van a uno, por cada minero, le van a dar 100 boletos para uno participar. De hecho, yo ya participé aquí. Ya gané. Gané poquito. Porque no gané mucho. Porque realmente, yo que hice la estrategia que me dio mi mentor. Como son tres letras. Está la B, la T y la C. Hoy salió, o ayer salió la T. Mañana quién sabe cuál salga. Entonces, uno le apuesta. Yo tengo 100 boletos aquí. ¿Cómo me dio los boletos? No me los dio ahí mismo, se afiló la persona. No, a la semana siguiente le da uno. De cuanto, esta semana que termine me dará los otros. Pero por el momento juego con estos. Voy a apostar aquí. Por ejemplo, voy a hacer... A la B le voy a apostar 20. De los 100. A la T le voy a apostar 20. Pues no sé si repito o no, pero bueno. Y los otros 60 se los voy a apostar a la C. Si sale la C, pues tengo más opciones. Puede ser que con esto gane o no gane. Pero la idea es participar. Ellos qué hacen? Entre los que acertaron la letra, escogen un ganador. Yo gané ayer. Mire lo que me gané apenas. Me gané poquito. Me gané un 10 centavos de dólar. Me gané 266 bitcoins. Y eso de una vez. Bicoins no. El Satoshi no. Si hubiera sido lo que eran Bicoins. Sería harto dinero. Y ayer me lo gané. Entonces ya mañana voy a participar otra vez. Y entre más opciones tenga. Pues más opciones tengo aquí de ganar. Entonces. Mi sponsor, el que me trajo a mí. Se ha ganado ya varias veces 8 dólares. Pues la idea es que uno se pueda ganar 888 dólares. O si no los 88. Pero la idea es seguir minando. Y de aquí a eso. Así no ganemos. Pero de aquí a eso vamos a tener buenas monedas. Aquí hartas monedas. Y cuando ya entre esto la CoinMarket. Entonces es donde vamos a haber potencializado todo. Nosotros podemos aquí cobrar. Etcétera, etcétera. Entonces. Esta es una muy buena opción. Para ti que eres emprendedor. Para ti que te gustan los retos. Para ti que no te da miedo decir. Ah, es que me robaron. Aquí no vas a invertir nada. Aquí no vas. Lo único que vas a invertir es tiempo. Entonces simplemente. Si te llama la atención este proyecto. Te invito a que te unas. Y vamos creando una comunidad. Vamos creando una red. Cuando menos pensemos. Pues vamos a tener aquí. Unos resultados excelentes. Bueno. Muchas gracias por tu atención. Nos veremos en un próximo video. Recuerda. Walter Morgonospina. Un emprendedor más. Un emprendedor más. Un emprendedor más. Un emprendedor más. Gracias.